Primera pregunta, ¿se acuerda de nosotros de Pony Latino alguna entrevista que le habíamos hecho hace exactamente 3 años o 2 años por lo del aniversario de My Little Pony en la generación 4? Sí, claro que sí, sí me acuerdo, es que aparte de esto de los ponys ha sido siempre una maravilla esa generación 4, bueno, es lo que nos marcó a muchos, ¿no? Sí. ¿Sigue teniendo el mismo afecto de antes a pesar de que cambiamos de generación y de que Fluttershy ya no aparece en la serie, en películas? Mira, es un proyecto muy bonito y la verdad es que es diferente, no puedo decir que es ni continuación porque son diferentes actores, personajes incluso, y pues sí, o sea, no, la verdad no. No, la verdad es que esa primera temporada que fueron como 10 años fue muy especial, ahorita incluso así como, como, este, ¿cómo se dice? Spoiler, yo acabo de dejar la serie justo ahorita porque el tiempo ya no me da para estar ahorita en la serie, acaba de pasar eso, entonces ya le estoy llevando otro compañero, otro director, pero, pero bueno, esa obviamente, esa siempre va a ir en mi corazón porque pues será. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún, este, comentario, algún, este, algún saludo que quiera mandar a Pony Latino? Sí, para mis ponys adorados, Pony Latino siempre un saludo de Magivera, Fluttershy en generación 4 y, bueno, generación 5 y si viene alguna otra, pues que nunca suelten a los ponys porque la verdad es que todos, todos, llevamos un poni y nos identificamos con alguno de los ponys. Gracias. Un abrazo siempre, gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, no sé la picha que era. Espera, déjame, mejor de otro lado porque está al sol. Ya. Primero que nada, bienvenida a lo que sería este mundo del My Little Pony con el personaje Misty, ella es Regina Tizcareño, quien hace la voz de Misty, si no esté mal, sí, no voy a confundir de persona. Y, primera pregunta, ¿cuál fue tu primer acercamiento en base a los ponys? Soy fan de My Little Pony desde generación 1, o sea, yo era muy bebé y me encantaba ver el primero My Little Pony. Luego, ya por ahí de la primaria, todos en el salón nos poníamos un poni, todos éramos un poni diferente. El mío era Fluttershy, yo era Fluttershy. Y ya ahora que pude acercarme a este mundo de los ponys, como todavía, pues ya estoy dentro, ¿no? Entonces, ya el día uno que grabé a Misty, me puse a investigar todo, además de que ya sabía, ¿no? Porque ya era fan de My Little Pony, pero ahora ya estoy involucradísima, me encantan. Qué bien, qué bien. Y otra pregunta, ¿qué te parece Misty? ¿Cómo va su trayecto? ¿Cómo está siendo como personaje? ¿Qué te parece Misty? Adoro a Misty, porque además creo que no me pudo haber tocado mejor poni. Misty soy yo, o sea, para los que no saben, yo soy Misty, me encanta su locura, me encanta que es... No sabe si es mala, no sabe si es buena, pero creo que más bien es un poni desviado. Porque no es mala, tiene un corazón muy puro, tiene un corazón bellísimo, es un poni súper divertido. Lo único que pasa con ella es que, pues, Opaline, ¿verdad? Opaline es lo que le sucede, pero es un poni bellísimo, además de que su cabello lo quiero. Yo ya, lo necesito. Pues bueno, esto y este... queremos invitarte a una entrevista por parte de Pony Latino. Claro. Para este... para saber más de ti, saber cómo te estás involucrando en este Malibro y Pony. Estamos esperando el nuevo especial, que ya va a llegar este próximo 3 de junio. Y si no esté mal, apareces tú. Así que, pues, este... bueno. Muchas gracias y algún saludo. Una última pregunta. ¿Qué opina de la filtración de audio que sucedió por parte de Netflix en el que se reveló un spoiler terrible de una batalla final entre Misty, Opaline y Sony? La verdad, no lo había visto. Me estoy enterando que se filtró eso. Sí. Si a mí me preguntas, yo no sé nada. Ok. Pero, pues, terrible, ¿no? O sea, porque a nosotros nos encantan las sorpresas. Entonces, pues, pues, no queda nada más que esperar y, pues, aunque sepamos cosas, pues, de todas maneras lo vamos a ver con el mismo gusto, ¿no? Claro que sí. Ahora sí, algún saludo que quieras mandar a Pony Latino, así con la voz de Misty. Pony Latino, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo estoy la más feliz de todas y quiero, me quiero y va ya. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.